Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Este es su programa de Latinos en la Casa. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Ayuda de salud mental para chicos, grandes y familias enteras. Este es el tema que estaremos explorando el día de hoy, aquí en Latinos en la Casa. Les saluda su servidor, Gilberto León. Gracias por ver el video. ¡Latinos en la Casa! ¡Latinos en la Casa! Nos da mucho gusto que siempre continúe aquí porque tenemos mucha información para usted. Y ahora les voy a presentar aquí a un par de invitados que tenemos el día de hoy. Aquí a mi izquierda tenemos a la doctora Ana Guimoyé. Tú eres terapista de niños y familias en Youth and Family Services. Gracias por estar con nosotros aquí, Ana. Gracias por la invitación. Y bueno, a tu lado se encuentra también el doctor René Miranda. Él es terapista de jóvenes en Youth Empowerment Services. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Ana, la primera pregunta será para ti. En términos generales, exactamente, ¿por qué es importante que un padre de familia busque ayuda de salud mental para sus niños y para ellos también si la necesitan? En realidad, en la cultura en que trabajo yo, que es la cultura latina, los padres están bastante ocupados y hay diferentes niveles en que los padres pueden necesitar ayuda para sus hijos. Los nuevos inmigrantes que llegan aquí tienen que ajustarse y muchas veces ese ajuste va en etapas afectando a los niños. Los padres no saben muchas veces reconocer que ciertos comportamientos están ligados a problemas emocionales. Entonces, accediendo a nuestros servicios pueden los padres no solamente adquirir servicios positivos y terapéuticos para sus hijos, pero también pueden recibir la educación necesaria para poder ser padres en esta era y en la comunidad donde vivimos, que es algo que se impacta mucho hoy en día por medio de la nueva información y todas las influencias que están recibiendo los muchachos en este momento. De tal manera que acceder a nuestros servicios no solamente ayuda al estudiante, al muchacho, sino a toda la familia. Doctor Miranda, usted trabaja mayormente con jóvenes, adolescentes. ¿Cuándo puede un padre de familia reconocer o darse cuenta de que su hijo podría necesitar servicios de salud mental? Sí. Bueno, con los jóvenes la señal más clara es cambios drásticos. La adolescencia es una etapa de cambio de todas maneras, naturalmente, porque el adolescente ya quiere empezar a ser más independiente, quiere reconocer su propia voz, su propio poder, va a querer involucrarse más con amistades, fuera de la casa, todo eso es natural. Pero estamos hablando de cambios drásticos, en el sentido de vestirse drásticamente, cambios, utilizar colores que antes se utilizaban antes, llegar a la casa demasiado tarde sin avisar, bajo la influencia de algo, o sea, comportándose extrañamente. Ese tipo de cambios, donde los padres empiezan a preguntarse, sí, está actuando muy, muy raro, no lo reconocemos casi. Eso es señal de que algo está pasando. Bueno. Doctora Quimoye, ¿a dónde puede uno asistir a recibir este tipo de servicios? ¿Hay un teléfono, una oficina, una agencia donde tienen que ir? El primer paso, ¿qué es lo que tiene que ser un padre de familia? Nosotros tenemos los servicios un poco más concentrados ahora, desde el año 2008, en el centro del área de canal. Los padres pueden acceder a las clínicas directamente, haciendo sus referencias personales, ellos mismos accediendo, o pueden llamar al 1-8-8-8-8-8-1-8-1-1-1-5. A ver, otra vez. 1-8-8-8-8-8-1-1-1-1-5. Y esa es la entrada, se hablan diferentes idiomas, hay personal que habla español, yo particularmente trabajo con la comunidad latina, entonces ese es mi enfoque. Tenemos personal que habla español, como hay personal que habla cualquier otro idioma que se necesite, tenemos acceso a otros idiomas igualmente. Pero pueden acceder pidiendo ayuda en la escuela, hablando con sus pediatras. Recursos hay, y en muchos lugares. Sí, hay muchos recursos. Entonces, las familias tienen que sentirse cómodas y salvas de pedir ayuda, de preguntar. Pero pueden pedir ayuda en las escuelas, pueden pedir ayuda en cualquiera de las clínicas, tienen nuestros números. Doctor Miranda, una persona que llame y deje un mensaje, porque no le contestó nadie, ¿qué tipo de información necesitan ustedes para poder brindarle ese tipo de ayuda que están buscando? Bueno, el número que le dio Ana aquí fue, es el número que se llama ACCESS, que son personas que están especializadas en un asesoramiento general sobre las cuestiones que están ocurriendo en la familia. Entonces, de ahí estas personas se encargan de dirigir la familia a los servicios particulares que se puedan ofrecer. Entonces, ahí van a, esas personas le van a hacer preguntas específicas sobre cuáles son las necesidades que se encuentran ahora en la familia. Doctor Aguimo, ¿ya tiene un ejemplo una familia, un niño que haya necesitado algo de ayuda y que le ha ayudado en los servicios que ustedes ofrecen? ¿Tienen una historia que nos podría compartir con nosotros el día de hoy? Sí, tengo que tener mucho cuidado, por supuesto, porque... Sin mencionar nombres. Por supuesto, tenemos la confidencialidad, que es una ley federal. Por ejemplo, nosotros en la clínica de la comunidad de salud mental, estamos designados para proveer servicios de alto riesgo. Entonces, llega una familia con una niña, posiblemente la niña está hiriéndose ella misma, está restringiendo comida, está comportándose mal en la casa, mal en la escuela, las notas han bajado completamente. Entonces, la familia es referida a la clínica. Nosotros hacemos una evaluación psicológica bastante comprensible y determinamos cuáles son las necesidades, no solamente del estudiante o del individuo que es referido, el niño, sino también las necesidades generales de la familia. Si las necesidades de la familia se observan, miramos dónde podemos agarrar los servicios que necesitan. Tenemos servicios que les llamamos wrap around, donde se envuelve a toda la familia y miramos las necesidades. Esos servicios los proveemos también por medio de la clínica o el condado también compra servicios externos. Nos contratamos para poder facilitar no solamente a los padres si es que necesitan empleo o mejor vivienda o les enseñamos cómo pagar sus biles por medio de parent partners. Toda esta información la pueden recibir ahí. Doctor Miranda, una última pregunta antes de que nos vayamos aquí. Toda esta información la pueden recibir en español. Y esto del problema de salud mental no es culpa de nadie. Le puede pasar a cualquier persona y se debe de tratar como una enfermedad. ¿No es así? Exactamente. Y a veces no solamente es cuestión de enfermedad. No solamente a veces es con la persona en sí. No siempre debemos asumir que hay algo de malo dentro de la persona. Puede ser un factor, pero a veces son las condiciones exteriores. Ana mencionó inmigración. No puedes ajustar a la cultura donde uno viene, donde todo es desconocido. Pueden haber problemas familiares que afectan al muchacho. El muchacho no tiene nada dentro específicamente, pero su ambiente está tal vez caótico. Hay crisis. Entonces el muchacho está respondiendo con su comportamiento a esta crisis. Y ahí es donde podemos ayudar. Los serapistas pueden asesorar dónde es que hay el problema. Y entonces tratar al muchacho o al joven o en conjunto con la familia. Porque ahí está el problema. Pues René, Ana, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y el mensaje obviamente para la comunidad es que siempre hay información, siempre hay recursos para aprovechar. Gracias por estar con nosotros aquí. Y usted en casa continúe viendo este su programa de Latinos en la Casa. Y ahora vamos a hablar de la espiritualidad, ya que la espiritualidad forma un papel muy importante de la salud de cualquier persona. Y le hemos preparado este segmento especial aquí en Latinos en la Casa. Saludos, me llamo Gerardo Omar Marín y soy estudiante y practicante de la medicina tradicional mexicana. Trabajamos con familia, con jóvenes, usando el arte, la expresión creativa, el servicio comunitario y la música para encontrar esa armonía adentro. Bueno, empezamos con reconocer que venimos de gente de paz, de expresión creativa, de belleza. Pero a veces nos olvidamos de eso, ¿verdad? A veces vemos problemas en nuestras familias, ¿verdad? Conflictos, dolores. Y cuando nuestra gente está adolorida, pues es más fácil causar otro dolor, ¿verdad? En nuestro alrededor. Entonces empezamos a reconocer que somos gente de la tierra, nuestra madre tierra, ¿verdad? Y en esa madre tierra hay mucha energía y mucha belleza. Es un milagro, ¿verdad? Tenemos agua, tierra, viento, fuego. Esos cuatro elementos que están adentro de nosotros mismos. Esos elementos que están asociados con emociones también, ¿verdad? A veces es muy importante darnos pausa, darnos tiempo para ir adentro de nuestro corazón y preguntar, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué me pasa? ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Tengo tensión? ¿Estoy un poquito adolorido? ¿Verdad? Con ese acto simple de nomás empezar a preguntar, esa sabiduría de nuestro cuerpo empieza a activarse, empieza a mover, ¿verdad? Si mandamos nuestra atención, es como mandar energía, como mandar luz a un parte de nuestro cuerpo que necesita, pues, más atención, ¿verdad? Primeramente, pues, tenemos que tener compasión por nosotros mismos y nuestras historias, reconocer cualquier camino que hayamos cruzado, ¿verdad? Cruzando fronteras, batallando, quizás desconectándonos de nuestras familias, haciendo todo lo que podemos para trabajar y contribuir a la sociedad, a nuestras familias. Pero a veces hacemos errores, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Pero una cosa muy importante es de aprender y practicar cómo perdonarnos a nosotros mismos. Somos seres humanos y a veces cometimos errores, ¿verdad? Quizás lastimamos a alguien o no le damos suficiente atención a alguien. Pues fácil nos podemos, pues, sentir culpables o nos da como una pena o algo. Pero reconocer eso y tener compasión con nosotros mismos, podemos sacudirnos de eso también y seguir adelante, ¿verdad? Con nuestras acciones, demostrando, pues, que queremos cambiar, queremos querer, queremos ayudar, ¿verdad? Y siempre podemos empezar de nuevo. Podemos perdonarnos a nosotros mismos y luego es más fácil perdonar a otros. Y soltar el pasado para poder caminar adelante en la armonía. A veces es difícil compartir con alguien que algo nos duele, que estamos fuera de balance, pedir ayuda, ¿verdad? Pero en nuestros concilios, ¿verdad? De nuestros abuelos, ¿verdad? En todas las Américas, todo en Abiyayala, pues, venimos de tradición de hablar, de compartir. Tengo un peso, tengo una carga, la quiero soltar. Y luego de ahí enfocarnos en qué es lo que queremos, ¿verdad? Pues, queremos paz, queremos sentirnos bien, queremos alegría, ¿verdad? Haciendo eso empieza a ayudarnos a soltar peso. También haciendo otras cosas como salir a la naturaleza, caminar en el parque, disfrutar, pues, de la belleza, los pajaritos, los árboles, lo verde, todos los colores. Eso entra como energía en nosotros mismos y ahí podemos reconocer que nuestro sistema, nuestro corazón, nuestra mente se empieza a alinear, balancear. Poco a poco vamos viendo que adentro de nosotros tenemos todo lo que necesitamos para estar en armonía. Caminando adelante, cuidándonos a nosotros mismos para poder, igual, cuidar de nuestro prójimo. Les deseo mucha luz en su camino. Bueno, ya estamos aquí una vez más con su programa Latinos en la Casa, brindándole todo tipo de información para que todos juntos aprendamos a adoptar un estilo de vida mucho más saludable. Ya tenemos aquí unas invitadas muy especiales. Primero que nada, se encuentra con nosotros aquí Alexandra Siliézar. Ella está aquí para hablar sobre servicios de salud mental para adultos del Condado de Marín. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias, un placer. Gracias. También está con nosotros la doctora Marisol Muñoz-Kini. Doctora, gracias por estar con nosotros. Una vez más. Siempre es un gusto. Alexandra, la primera pregunta para ti en términos generales. Exactamente, ¿de qué se tratan los servicios de salud mental para adultos que ofrece el Condado de Marín? Pues tenemos muchas clases de servicios. Primeramente, quiero hablar sobre los programas de crisis. Para las personas que están teniendo problemas, pueden llamar si tienen una crisis o andar buscando terapia o servicios de apoyo. Doctora Marisol, ¿qué pasa cuando una persona podría necesitar servicios de salud mental y no busca ayuda? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Es importantísimo buscar ayuda, buscar apoyo y recursos. Las consecuencias pueden ser muy serias. Aparte de gran sufrimiento y angustia, hay deterioro en el funcionamiento. Podemos estar incapacitados de trabajar, de estudiar, de ser buen padre o madre de familia. Puede afectar nuestra salud física porque el sistema nervioso es parte del cuerpo y siempre tiende a afectar nuestras relaciones importantes, ya sea con nuestra pareja, ya sea con nuestras amistades o compañeros de trabajo. Es crucial pedir ayuda cuando tenemos estos problemas. Alexandra, en el Departamento de Salud Mental para Adultos del Condado de Marín, ¿qué consideran ustedes una crisis de salud mental? Cuando una persona no puede dormir, no puede funcionar diariamente, no puede ir al trabajo, no puede tener una relación con su familia, con sus hijos, eso puede causarle problemas muy grandes. Entonces, puede la persona empezar a usar alcohol o drogas o violencia o no cuidar de su propio cuerpo, su propia salud. Es importante pedir ayuda de otra persona para que puedan habilitar esos problemas. Doctora Marisol, es importante también que la gente no tiene que esperar hasta que esta situación sea un estado de crisis, ¿verdad? Hay que detectar todos estos síntomas antes para atenderlos. Eso, lo antes posible. Muy lamentablemente a veces nos damos cuentas cuando estamos penando, penando una muerte por suicidio, penando una muerte por homicidio, penando el sufrimiento que se siente cuando la persona es hospitalizada fuera de su voluntad por situaciones que ha hecho o ha estado en peligro de ser victimizado. Así que no esperemos para luego si no atendamos la situación al toro por los cuernos. Así es. Y Alexandra, obviamente después de la crisis inicial y ustedes brindan tratamiento continuo, ¿no es así? Es muy importante. ¿Cómo es que funciona este tipo de tratamiento? Pues una persona que ha entrado al servicio de crisis puede tener una consejería inmediata con un terapeuta en español. Puede ver una enfermera, un psiquiatra, le pueden recetar medicina. En el momento de crisis puede que pase unos días en el hospital hasta que todo se normalice un poco. Una vez saliendo del hospital vamos a atender que los pacientes tengan otro teléfono donde puedan continuar, donde ir con terapia familiar o individual, depende de la crisis, y lo vamos a conectar con los apoyos que hay. Tengo entendido que tienen dos números de teléfono. El primero es la línea caliente. ¿Cuál es el número este? El de crisis es el 415-473-6666. Otra vez, 415-473-6666. Y el otro número de teléfono es y exactamente para qué es? Es acceso de servicio de salud mental para todo el condado. Este teléfono se contesta 7 días a la semana, 24 horas al día. El teléfono es 888-818-1115. Ok, Alexandra. Si una persona llama este número de teléfono y no contesta a nadie, es importante que dejen un mensaje sobre los servicios que podrían necesitar para que ustedes se pongan en contacto con ellos. ¿No es así? Ah, sí. Pueden llamar y entonces alguien le va a llamar de regreso, le vamos a preguntar cuál es la crisis, cuál es el problema, y le vamos a recomendar un tratamiento, un terapeuta que le va a asistir. Doctora, es importante que la gente sepa que esto de los problemas mentales no es nada del otro mundo y que no solo le pasa a uno, esto le puede pasar a cualquier persona y es algo que realmente cualquier persona puede buscar ayuda. ¿No es así? Eso es así. Y digamos que al principio de la crisis quizás se ocupa hospitalización a corto plazo, medicamentos para estabilizar los síntomas y terapia de seguimiento para el apoyo, para los recursos. Aún si no llegamos a ese nivel, es importante a veces para prevenir la crisis o para mantenernos una vez ya estamos estables, el aprovechar los servicios comunitarios que son terapéuticos, aunque no tiene que ser terapia. Si tenemos terapistas que hablan en español en el programa de la salud latina, que si importa que tenga aseguranza o no, puede darle esa terapia individual, familiar, grupal, de pareja, pero las clases y grupos gratis, de eso podemos hablar luego. Alexandra, ¿dónde puede la gente conseguir ese tipo de información, esos servicios? ¿Tienen una oficina central ustedes? ¿Tienen una agencia donde pueden ir? Sí, para problemas de crisis está en el 250 de la calle Bonaire, la oficina es dentro de un hospital general de Marine General Hospital aquí en Marine, pero también tenemos oficina donde pueden tener una entrevista, está en la 3230 de la calle Kerner con la esquina de Bellum, hay personas que hablan español, puede, si está en el vecindario pueden entrar, decir, ando buscando información, se le va a tomar unos datos y darle una cita. Bueno, Alexandra, muchas gracias. Obviamente aclarar toda la información que brindan ustedes es en español. Sí, hay español e inglés y también si alguien habla otra lengua podemos traer traducción. Ok, gracias doctora. Un último consejo antes de irnos para la gente que podría tener problemas con esto de salud mental, que no buscan información. Buscar, animarnos, buscarlo, aprovechar, aventarnos y tomar ese paso. Aun si no lo ha funcionado antes y en otro lugar, hay terapias y hay terapias, hay terapistas y hay terapistas. Dese la oportunidad por sí mismo y por sus seres queridos. Ok, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Alexandra, gracias por todo el trabajo que hace. Doctora, usted como siempre, un placer estar aquí con usted, aprendiendo de tanto, de todo lo que usted hace por nuestra comunidad. Muchas gracias. Bueno, y nosotros continuamos con más aquí de Latinos en la Casa. Muy bien, mi nombre, gracias, bienvenidos a mi humilde casa. Mi nombre es el completo Rosa Marina Rivera Palma. Trabajo como trabajadora de elegibilidad para el Condado de San Francisco en el Departamento de Servicios Humanos y Salud. ¿Y quiénes son sus clientes, la mayoría de la gente que usted hace? Ah, con las personas que ha trabajado son las personas que están en necesidad. Son personas que necesitan cobertura médica, que necesitan beneficios de comida suplemental. Son personas de bajos recursos que a veces nos buscan, aparte de solicitar beneficios, nos buscan también para tener una persona en la que ellos pueden confiarle lo que están pasando. ¿Y el idioma español? Lo hago en inglés y en español, el trabajo. ¿Le gusta trabajar con clientes que hablan español? Me encanta trabajar con toda clase de personas en las que yo les pueda hacer o puede impactar una diferencia en sus vidas, en que les pueda ayudar a seguir adelante. ¿De dónde es usted originalmente y cuánto tiempo tiene viviendo aquí en esta zona del área de la bahía? Soy nacida en El Salvador. Vine hace, tengo en este país unos 45 años. Viví en San Francisco, llegué a San Francisco y tengo 23, 24 años de vivir aquí en San Rafael y en esta casa 23. ¿Le gusta vivir en esta comunidad? Me encanta vivir en esta comunidad. Es lo más cercano que tengo a recordarme de cómo yo vivía cuando estaba pequeña. Ella es la dirigente, doña Marina, es la dirigente de la Liga. Ella ha trabajado juntamente con nosotros y la verdad hemos tenido el apoyo de ella, tanto como aquí el presidente de la Pickle Week. Nos ha ayudado mucho y eso nos ha tenido para poder crecer con la educación del fútbol, soccer con nuestros hijos. Ella tiene tiempo, ya nosotros íbamos, creo que dos años trayendo a mi niño a jugar con ella y siempre organiza el campeonato. ¿Siempre se ha dedicado básicamente a esto o trabajado en lo mismo? Siempre me he dedicado a sirviendo al público. Hace muchos años todavía he trabajado en lo que existía, la Pacific Bell, hice ahí 12 años. Después trabajé como trabajadora de elegibilidad para el condado de Marín también. Le estaba diciendo que estamos haciendo su historia porque usted es una de nuestras nominadas a la herve comunitario. ¿Qué le parece que hemos escogido usted como un herve comunitario? Pues es una gran sorpresa. Es una gran sorpresa porque habemos muchos voluntarios comunitarios y no estoy con ninguna organización que me patrocina. Sino que lo que hago se puede decir que sería algo lo que quedó de un grupo en el que yo estaba antes. Pero es un honor para mí que me hayan reconocido el poquito granito de arena que puedo yo aportar para hacer un cambio en nuestra juventud actualmente. Y en los padres también porque debido a que tengo el historial de lo que yo sé, sé muchas veces cómo asistir a las familias con las que trabajo. Hola amigos, soy la doctora Marisol invitándoles a escuchar y acompañarnos en el programa de radio Cuerpo Corazón Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Escuche y llámenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por la KBBF 89.1 FM. Y en West Marin todos los viernes a las 11 de la mañana por la KWMR. ¡Acompáñenos! Nunca pensé que un hospital psiquiátrico pudiera ser el inicio del resto de mi vida. Al pensar sobre mis errores del pasado que nunca le había dicho a nadie y que había mantenido escondidos. La única manera de parar el dolor había sido el ya no estar aquí. Sintiéndome solo y fuera de lugar, el sentirme que la gente estaba en mi contra, el sentir la paranoia y el estar hablando solo. Y sintiéndome fuera de lugar porque un drogadicto no cabía en mi familia. Como padres nosotros siempre vemos lo bueno en nuestros hijos. Mi hijo era un buen estudiante, buen trabajador, asistente bilingüe o profesor en la escuela elemental y preparatoria. Y un buen líder. Aunque nosotros sabíamos del alcoholismo, no sabíamos acerca de las otras adiciones o no queríamos saberlo del todo. Nosotros sabíamos que algo estaba mal, pero no teníamos una idea remota de lo que estaba pasando con nuestro hijo o lo que era una enfermedad mental. Me di cuenta que había fracasado y que necesitaba ayuda. Acepté el amor de mi familia. Siempre había estado allí, pero finalmente lo miré. Cuando estábamos en la sala de espera me pregunté, ¿por qué razón mi hijo estaba aquí, en un hospital psiquiátrico? Desesperado, encontré un folleto y pensé, aquí hay ayuda. Es cuando vi un poco de luz de esperanza. Después que mi papá hizo la llamada, encontramos ayuda y apoyo como familia. No todo tenía sentido en el comienzo, pero algo se tenía que hacer. Eso sí lo sabía. El tomar un pequeño paso era progreso, lo cual mi familia aplaudía. Entonces lo seguía haciendo, sin darme en cuenta que me llevaría al buen estar. En el centro de todo esto estaba la fe y el amor de mi familia. Nunca dejaron de pensar que me podría recuperar. No me perdí en el proceso porque ellos siempre mantuvieron una buena imagen de mí. Me podía ver a través de sus ojos y ellos todavía me amaban a pesar de todo. Recibimos más de lo esperado porque recibimos ayuda para nosotros también. Educación, apoyo, información y esperanza. Ahora vemos la luz. Sabemos que hay muchas familias en la oscuridad como nosotros estábamos. Pero existe la luz y la esperanza y la recuperación para nuestros seres queridos. También la educación familiar es muy importante para la recuperación familiar. Una vida puede ser transformada en un instante. A través de las dificultades lo único que podemos hacer es mantener la esperanza hasta que ese momento llegue. Antes nos sentíamos orgullosos de nuestro hijo, de lo que era. Ahora está siendo mejor porque él está enseñándonos cómo buscar ayuda y cómo puede luchar contra la adversidad. Doctora Marisol, llegamos al final una vez más de otro programa de Latinos en la Casa. Hoy estuvimos hablando del tema de salud mental para niños, adolescentes y familias enteras. Una última recomendación para una familia que nos está viendo en estos momentos. Precisamente eso, Gilberto, que la ayuda de salud mental o bienestar emocional es para todos. Bebés, niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad. Y se ofrece en todas partes, sí en el hospital y en la clínica, pero también en la comunidad, en la escuela. Donde quiera que estemos está nuestro sistema nervioso y se puede enfermar, también se puede sanar. Aprovechemos la ayuda. Muchas gracias, doctora. Y usted en casita también, muchas gracias por habernos sintonizados el día de hoy. Nos vemos en la próxima edición de Latinos en la Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!